Y ya estamos recibiendo en nuestro programa a Yusnai Cabrera, quien es comunicadora del Museo Ñico López, especialista del Museo Ñico López, que viene acompañada de Osmauri Sosa, quien pertenece al Departamento de Sitios Históricos y Arquitectura de la Dirección del Municipio de Giza. Bienvenidos aquí a la revista Frecuencia 12. Yusnai, ¿qué actividades ha diseñado el Museo Ñico López para este mes de enero? Bueno, el Parque del Museo Ñico López todos los meses desarrolla una programación variada, siempre con la intención de promocionar la historia y también de incrementar los saberes del público. Entonces, en este mes ya estuvimos realizando algunas actividades. Por ejemplo, se inauguró la muestra del mes, que estuvo dedicada a José Martín. Entonces, en la exposición quedó en exposición un plato que fue creado por los tabacaleros cubanos en Estados Unidos, cuando se cumplió el centenario de nuestro apóstol. Y es un objeto que fue donado por el periodista Manuel Lauredo a nuestra institución en el año 2010. Estuvimos también realizando el espacio Entre Amigos, que estuvo dedicado al incendio de Bayamo y que se realizó con la enseñanza técnica, con los estudiantes de la enseñanza técnica. El espacio Patrimonio y Sociedad, que es el espacio que se dedica a los niños, estuvo relacionado con las enseñanzas de la Edad de Oro. En esta semana vamos a estar realizando el espacio Proposiciones, será este viernes, a las 9 de la mañana, en la ESBUR Mariano Tamayo, y va a estar dedicado al triunfo de la Revolución Cubana. Hemos estado también realizando charlas relacionadas con Celia, con José Martín, con el incendio. La semana próxima estaremos realizando una muestra de circulantes, que está relacionada con el papel de la mujer en la sociedad cubana actual. Y bueno, también la institución está trabajando en algunos proyectos, en investigaciones. Por ejemplo, estamos investigando el epistolario de Ñico López, y estamos además trabajando en un proyecto museográfico, del que todavía no puedo comentar nada, pero que cuando logremos hacerlo realidad, sé que va a ser muy atractivo para el público y que además lo va a sorprender muchísimo. Que bueno, en el caso del Museo Municipal de Giza, también ha estado desarrollando importantes actividades en los días que han transcurrido ya de este 2020. Asimismo es, en este mes de enero, seguimos conservando, también rescatando, e investigando en el Museo de Giza, y ha desarrollado diferentes actividades. Entre ellas, se estuvo desarrollando la Peña del Bolero y Patrimonio Unmaterial, una peña que fue reconocida aquí a nivel provincial por el impacto que ha tenido en la comunidad. Estuvo dedicada en la última ocasión, se desarrolla todos los segundos sábados de cada mes, y en esta ocasión se dedicó a la figura de Celia Sánchez Manduley, como heroína de la Sierra y el Llano. Además, se han estado desarrollando otras actividades, por ejemplo, visitas al Museo de la Escuela Tropa, una iniciativa de nuestro comandante en jefe, y que se mantiene aún en el municipio de Giza. Asimismo, la senda hacia el sitio histórico donde se fundaron las milicias de tropas territoriales, que estuvo cumpliendo 39 años de ese hecho histórico, donde participó nuestro comandante en jefe, y también Vilma Spín. Además, se lleguen otras actividades durante el mes, visitas a los monumentos nacionales, Loma de Braulio Curuno, también Loma de Piedra, donde tenemos mucho público que va hasta estos lugares, igualmente recorridos por sitios donde estuvo vinculado directamente nuestro comandante en jefe, desde donde dirigió la batalla de Giza, asimismo Calixto García Íñiguez, y el próximo 27 de este mes, nuestro museo, arriba a su cumpleaños 37, así que entonces la oportunidad para inaugurar una exposición que va a estar dedicada a figuras de nuestra historia, principalmente a nuestro líder histórico, e igualmente al aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martín. Qué bueno, Mauri, sabemos que Giza es un territorio que tiene además una historia muy rica. La pasada semana estuvimos allá, ayúdame fría, ¿cómo se llama el reparto donde estuvimos allá en Giza? Conocido por reparto militar. Conocido por reparto militar, ahí en Loma, se hizo un barrio de debate organizado por los comités de defensa de la revolución, y fue una actividad muy linda, de verdad, a los vecinos de allí que estén viendo el programa ahora, saludarlos y felicitarlos, pero se aprecia en la población de Giza un arraigo tremendo por su terruño y por la historia que conserva ese municipio. Sí, nuestro municipio tiene una tradición histórica en cuanto a combatividad, rebeldía, por las acciones que se llevaron allí a cabo, tanto dirigidas por Fidel como Calixto García ya mencionaba, y otras acciones de importancia, de relevancia en la zona oriental. Pero precisamente, el museo está encaminado a desarrollar actividades donde pueda, pues, identificarse, además caracterizar este tipo de hechos que tuvieron tanta relevancia y que aún hoy se mantienen. Así se aprovecha y se hace un recorrido por el área urbana protegida, y se le explica a los visitantes de la relevancia que tiene la historia de los viceros, aprovechando además hacerlo mediante las investigaciones que se llevan a cabo en ese instituto. Bien, gracias, don Mauri, por haber estado con nosotros, gracias, Junnai, también por tu visita. Vamos a estar, porque también el Museo Úñico López es escogido de manera sistemática para la realización de diferentes actividades por colectivos laborales, y este sábado va a tener lugar allí el acto por el Día del Trabajador de la Industria Alimenticia. Muy bueno, qué bien, allá los esperamos. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día miércoles. Recuerde la pregunta en concurso, diga cuántos años cumple la revista Frecuencia 12 este 31 de enero, y mencione dos de las secciones que usted prefiere de este programa.